Música Vamos a jugar a golf, ¿no mi amor? Sí, me llamo chulo Música 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 Baby Oh, yo grabé Yo grabé 3 3, there you go It's the first time in our life It's a little harder to get About that hard Oh, it might come Very good It's the first time in our life We're going to Peru We're going to Peru Let's go 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 Peru 1, 2, 3 Oh, no! This game is ruined Boo, boo, boo I'm being booed by my future esposa 1, 2, 3 Let's go! Yeah! Yeah! 4, right? Yes Oh, this is difficult Oh What would you... There's another here Yes I can I can 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 I don't know You don't know You don't know Yes From here It continues here 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 11 11 12 12 13 14 13 13 14 15 15 15 15 15 15 para ti es para ok aquí yes hey no malo malo ¿qué? ¿quién? bala ok, tú yo? sí tú terminaste en yo muy cerca ok, uno más es tres, ¿sí? sí ok ¿sí? ¿sí? ¿cómo es? sí, como como chata, así no se juega somos muy malos jugando golf ¿sí? 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 No, 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 no. Ay, su último intento de echar. Acabo de meter un hoyo en uno y no lo grabé en uno, en uno, en uno lo metí. En el 17, ¿sí? Eso es cuando hace uno, otra vez un hoyo en uno. Ah, un hoyo en uno. Sí, en uno, sí, hoyo en uno. Y justo que mete el hoyo en uno y no lo grabé en uno. ¿Quién? ¿Quién? Dos, sí. ¿Tú? El score. ¿Cuál es el score? Ah, necesito. Un poco, sí. Un poco, sí. ok ok baby i didn't think that was the one in there's a little tip there vamos a ganar ganar Perú USA 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 this is the end it's very red very red are you trying to do without hitting the wall? 2 good 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 yes we've been sweating a lot I put a hole in one in one in one I came in front but I was just there my battery but I won I won I won I won I won now I won it's a good you you win because we're going to add the score 3 the the s the the Gracias.